¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, volví y en el día de hoy vamos a ver ellas Las Maravillosas de Vini con la primera canción oficial de ellas que es Da Coconut Nut que es del pre-debut que todavía, o sea mentira, yo escucho una vez tocando en un lugar pero el video en sí no lo vi Es la primera canción de Vini que salió en 2020, así que quiero comentar acerca de ella y creo que ahora, o sea por ya haber visto otras cosas de ella, vamos a ver cómo fue el comienzo Creo que está muy interesante por cuenta de eso Así que nada, soy Lucas, si todavía no me conoces espero que sí y que han vuelto de otros videos que ya vieron acá en el canal Si todavía no estás suscrito, suscríbase, ok, y vamos de Da Coconut Nut ¡Una, dos, tres y ya! ¡Ay que chiquitas que estaban! ¡Ay me encanta! ¡Qué nenitas que estaban! ¡Dios mío! ¿Colette? ¡Ay, será que ya sé los nombres de todas! ¿Malloy? ¿Joanna? Ay, no sé si ya sé los nombres de todas así de cabeza. O sea, sí, pero... ¡Colette! 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 Y bueno, empezaron con un tema muy bueno. Mi preferida es Mika. Tanto que mostré. Que me compré. En el Ayala. Ay, esas eran re chiquitas. ¡Qué hermosas! Siempre muy colorido. Me encanta. Me encanta la canción. Ay. Ay, qué nenitas. Mika. 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 Coconut Me encanta Me encanta Empezaron muy bien Por eso tiene todo el éxito Y se lo merecen Y se los voy a decir Y voy a compartir para todo el mundo Para que puedan ver Ah, que hermosas Ah, las amo un montón Está muy bien Tuvieron un buen Pre-debut Tengo que ver la canción de debut también No sé si la tengo acá en la lista Para Para ver Pero me encanta Creo que No sé si la tengo acá Pero la voy a poner Sí Nada, bueno Salamat po Si llegaste acá en el video Sí Muchas gracias Dan like, comenta, compartir Sí No se olviden de suscribirse al canal Eh No sé exactamente cuando saldrá ese video Pero Las chicas Las chicas van a venir acá en Cebu Y voy a tratar de ir a verlas No sé si voy a poder Quiero tratar de hablar con los fans Vamos a ver qué onda que va a salir Ok Y nos vemos en el próximo video Nanara Coconuts Oh my gosh Bueno Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau